Ahí está. No corto ni la computadora. Yo estoy bien. Con la pita, no. Eso en realidad es un protista. Ahora voy a hablar un poquito mejor. Puede ser, porque se llaman ciliados, que tienen unos pelitos que se llaman cilias, o tengo que ver si no es un protífero. Si es un protífero, en realidad no es un protífero, sino un parque humano. No es de una célula. ¿Has visto el otro que está extendido atrás? Sí. ¿Qué encontraron? ¿Dida? ¿Y? ¿Y qué era lo que tenía? ¿Agua? ¿Con qué? No sé, era algo que prepararon acá. Mirá ahora. Si es un animal, si es un animal, ya multicelular... Está buenísimo. Es transparente, sí. Sí.